Bienvenido a un nuevo vídeo de The Forest y en el caso de hoy, coño se me cae el teclado Vale, y en el caso de hoy enseñaré como hacer trampas para defenderse de los caníbales tal y cual Bueno, para hacer trampas, lo primero de todo sería, yo no tengo base ninguna Bueno, sí que tengo una, pero está en la otra punto del mapa Bueno, para hacer una trampa, por ejemplo, esta es una buena zona para poner mapa O sea, para poner la trampa, abrimos el manual básico Y aquí, pues, vamos a irnos al apartado de trampa, que ya estaba, pero no sé por qué me he quitado Eh, espérate, por aquí, por aquí, poquito más adelante, vale Por aquí está el apartado de trampa Y bueno, una trampa que yo recomiendo muchas veces hacer sería esta que se llama trampa feliz cumpleaños Que en este caso la voy a construir, la voy a poner, siempre recomiendo ponerla de esta forma, orientada al bosque Eh, la voy a poner un poquito así de esta manera, vale Yo creo que esta es la forma, la voy a poner, por ejemplo, aquí Y bueno, pues, vamos a rellenarla, vamos a coger los palitos, necesitamos más palos Y cuatro troncos de los grandes Creo que palos tenía por aquí, pero bueno, voy a coger un tronco de los grandes Para acabar ya la planta O sea, la planta, la trampa Y bueno, para que de esta manera veáis cómo queda y la voy a utilizar conmigo mismo Por supuesto Vale, pues vamos a talar el árbol Tengo puesto, porque digo, veo una cabeza de ciervo Digo, tengo puesto lo que es la... El traje de calor Que también he tenido un vídeo en mi canal de cómo se hace, mejor dicho Bueno, pues vamos a coger aquí los troncos Por allí hay más troncos Vale, vamos a cogerlo y lo vamos a poner justamente por aquí Necesito cinco troncos de los grandes Así que vamos a poner uno por aquí Y bueno, pues vamos a coger justamente los cinco que necesito Han caído de este árbol Vale, vamos a coger uno por aquí Y otro por aquí Y bueno, a ver si de esta manera consigo Tener un poco más protegido el punto base Porque el punto base es este que está justamente aquí en el barco Vale, voy perfecto Ahora voy a coger otro tronco de nuevo Ese de allí Voy a coger este Y los palitos pequeños Creo que por aquí tenía palitos Sí, tengo palitos por aquí Así que voy a coger Vale, yo creo que ya he cogido Pero voy a coger algunos más Porque no sé si tengo ya los cinco Vale, sí tengo ya los cinco Y bueno, pues aquí ya tengo la trampa totalmente hecha Sí, la tengo ya totalmente hecha Y ya este tronco no sé por qué ha sobrado Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Y bueno, voy a utilizar la trampa yo mismo Porque si esperamos que llegue algún caníbal Pues obviamente tardamos mucho tiempo Así que voy a pasar conmigo mismo Y la trampa actuaría de esta manera Simplemente cuando vayamos por aquí Vale, he pasado demasiado rápido Se acaba de activar la trampa También se puede desactivar de nuevo Que creo que era por aquí Vale, sí, era por aquí La desactivamos de nuevo Y a mí no me ha hecho nada Por el simple hecho de que he pasado demasiado rápido Pero si... Espérate, voy a mirar a ver si la tortuga va para allá Vale, voy a intentar empujarla No puedo empujarla Moralía, pegarle una patada O sea, la tortuga va directamente a la trampa Vale, voy a intentar empujarla Vale, va directamente a la trampa Esta trampa la he probado siempre con caníbal y con tortuga No la he probado nunca Pero bueno, a ver lo que sale de aquí Vamos a ver algo épico ¿Cómo cae la tortuga en la trampa? Venga, ya hombre anda para adelante Vale, vale, vale Se va dirigiendo a la trampa Se va dirigiendo a la trampa, chavales Se va dirigiendo Se va dirigiendo Vale, está descansando Voy a esperar que ande un poquito más Un poquito más Otro poquito Otro poquito a lo mejor no le hace nada a la trampa Por el simple hecho de que Los pinchos son como más grandes que ella Vale, vale, vale Va directamente a la trampa Hostia, se va a activar, creo No, con la tortuga parece que no hace efecto esto Creo Venga Anda para adelante, hija Vale, quiero que con la tortuga no hace nada Porque Va básicamente sobre los pinchos Y no hace nada A ver, voy a pasar por aquí Bueno, voy a pasar de nuevo Vale Literalmente no lo hacía nada Y bueno, pues Así de esta manera se hacen trampa en el juego Ya podéis probar usted de la que más os guste A mí la que más me gusta personalmente es esta Y bueno, pues Voy a dejar este vídeo por aquí Espero que os guste Y nos vemos en la próxima Adiós